Bienvenidos a una nueva edición de Q Noticias. En el programa de hoy te voy a mostrar la entrevista que hace muy poquitos días le hicimos a Petty Fernández, que nos contó todos los detalles acerca de las nuevas canciones de su disco como solista, que según él es el mejor de su carrera y lo va a estar presentando acá, en la ciudad de Buenos Aires, el 7 de diciembre. Te voy a mostrar también los momentos más destacados de los shows que Manero hizo en el Estadio Arena y vas a poder ver el detrás de escena de la nueva canción y video que Jorge Rojas hizo junto a Aire. ¿Pero qué te parece si antes vemos los adelantos del día? Arrancamos esta edición de martes de Q Noticias con la entrevista que hace muy poquitos días le hicimos a Petty Fernández. Estuvimos hablando con el cantante de las pastillas del abuelo que nos contó todos los detalles acerca de tuertos vivos. Estoy hablando de su disco solista que según él es el mejor de su carrera. Y esto es lo que nos decía. Nos vinimos al Complejo C-Art Media porque están pasando un montón de cosas y aparte estoy muy contenta porque hace mucho que no veía a mi amigo Petty Fernández. ¿Cómo andás querido? Margo de la Vida, muy contento de este momento, de esta presentación. Realmente hoy, voy a decir algo fuerte, pero es el mejor disco de toda mi carrera. Era la pregunta que yo le iba a hacer. Vamos a arrancar hablando por acá, después vamos por otro tema. ¿Sentís que es el mejor disco de tu carrera? ¿Por qué? Por un montón de cosas, pero la frase que estoy, me repito, es que los discos, es algo que se dice mucho, los discos no se terminan, se abandonan. Y este no, este fue terminado, terminado. Todo lo que sucede me gusta, no sé qué más sumarle, no se me escapó nada. Las letras, a veces rellenás una letra sobre el pucho para sacar el disco y podría haber habido una palabra mejor. O tal vez la mezcla te empeora. Algunas de las facetas del disco, la mezcla o el máster te va reduciendo el disco. O cedes en un grupo, también hay que ceder los planos de algunos instrumentos. O el arte de tapa, es la mejor foto que salió. Podría haber salido mejor, pero no hay una mejor foto. Acá, todo, o sea, las letras son súper comprometidas al nivel de desafíos, pero a jornadas lo masterizó. Hablando de las letras, quiero que me digas cuál es la inspiración que hay detrás de las canciones. ¿En qué te inspiraste, en qué pensaste cuando ibas craneando todo este disco? Lo escribí en pandemia. Lo escribí en 2020. Así que lo escribí enojadísimo. Enojadísimo. Súper protestón. Rifero, rockero. No hay un candombe, no hay una balada. Bueno, hay un blues, hay una balada blues. Pero no hay un ska, ni un reggae, ni una samba. Son todos riffs, súper enojados y súper comprometidos en el contexto de pandemia. ¿Cuál es tu norte viejo? ¿Cuál es tu sur? ¿Cuál el final del cuento? No hay dónde escapar de este momento. ¿Cuántas canciones tiene el disco? Nueve canciones. Son tres bloques de tres. Ok. Y de estos tres bloques y de estas nueve canciones, ¿cuál es la que más te enojaste? ¿La que más ahí transpiraste y pusiste todo? No, el enojo total es en el corte, en la primera, que se llama Libertad es presión. Que vos, es re lindo el juego de palabras, porque vos leés Libertad es presión y no podés dejar de decir Libertad es presión cuando lo leés. Exactamente. Dos significados. Sí, Libertad es presión. Es una locura. Y sí, bueno, ahí creo que hablo mucho. Ahí dejé un montón de cosas y fue el primer vómito que tuve fue en esa canción. Y de estas nueve canciones, ¿cuál es tu preferida? Sé que todas. Más especial, si querés, o la que te llegó más a las venas. Encima incorporé coros de pibas, coros de chicas, entonces medio gospel, así que pienso en las que tienen coros y son increíbles y creo que... Te la tenés que jugar con una acá, con la cámara, y decís, a ver, de todas estas nueve canciones no se las pueden perder, pero esta sé que va a provocar algo. Ay, bueno, la juego por una, creo que hay una muy linda que se llama, tenés televisión, estás desinformado. Exactamente. Entonces, y creo que sí, que tiene el coro de pibas, un solo de guitarra que es para mí sublime y es, no sé, es una balada estilo Guns N' Roses, que es el sueño de mi vida poder haberlo hecha. ¿Por qué? Porque suena a Guns N' Roses, perdón, no sé por qué. ¿Escucharon bien? ¿Escucharon bien después, Emiliano? Es un solo mejor que el de Slash, el que hizo Huguito Méndez, Dios mío, es como tener a Van Halle en la banda y encima lo mezcló Álvaro Villagra, es como, está sonado como si tuviera, es medio riff, no sé, es una balada increíble, los coros de las chicas fueron increíbles, las colistas de Ciro, que ahora laburan con Berisso también, Mariana y, bueno, no, 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 unas genias. El arte de tapa fue las obras de Pablo Marturet, fotografiadas, fotografiadas por Nora Lezano, la número uno, junto con Andy Cerniaji. De todos los gustos. No, no, por eso te digo, es un disco terminado y que no me arrepiento de nada, que es lo que me pasó con todos los discos hasta acá, porque así debe ser la vida también, se ve que a los 40 años hacés tu obra maestra, no sé. El canal número uno de la música te da la posibilidad de darte a conocer, mándanos tu video, arroba quiero música TV y podés ser nuestro próximo artista emergente. Hola amigas y amigos de Quiero, soy Guada y quería invitarlos este sábado 19 de octubre a la trastienda en este concierto que voy a estar haciendo en Buenos Aires, como parte de la gira de Latinoamérica, que comienzo ya, y quería dejarles, como adelanto, este nuevo single que saqué hace muy poquito, se llama Historia Compartida y es junto a Ismael Serrano. Un abrazo fuerte y las veo ahí. Un abrazo fuerte y las veo ahí. Un abrazo fuerte y las veo ahí. que la hicieron como invitados, junto a Rodrigo Tapari y Shisoni. que se hagan las cinco, te busco el viernes y te llevo el domingo. ahora todo es distinto, sé que te fuiste, pero igual no me rindo. Que si hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Yeah, ahora todo es distinto Sé que te fuiste, pero igual no me rindo Que nuestros labios se choquen como dos copas Besar tu roja boca Y que en el piso del living quede la ropa Ya hace unos días por mí vos estabas loca Porque seguís ignorándome ¿Por qué? Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé, qué mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Que si hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste, pero igual no me rindo Que si hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste, pero igual no me rindo Si mientras toda la ciudad dormía Yo solo en vos estaba pensando Y ahora solo somos un teaprecio Y siempre fuimos un teamor Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Me acariciaste la cara Bebé, qué mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste ¿Y acaso sigo esperando? Y que se escuche un poquito más fuerte Nionymamente lo igual Opece hope Opece no duele Opece no duele Esa es una noche Opece no duele Eso no Ea de la noche Y que se escuche el continuity ¿Y una noche Opece no dura O sea Del otro lado de la vidriera es el nuevo disco de Galeán. Antes de ir a una pausa, te voy a mostrar la entrevista que Q Noticias le hizo al cantante argentino que comenzó una gira por Argentina, Chile y México. Seguimos en Q Noticias y nos vino a visitar Galeán. ¿Está bien dicho? Muy bien. Me encantó, me gusta no equivocarme. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Por suerte. Muy contento de estar acá. Bueno, acabamos. Qué bueno. Y nosotras de recibirte. Bueno, acaba de salir del horno tu nuevo disco, del otro lado de la vidriera. ¿Qué me podés decir? ¿Cómo lo describís? Y es un disco bastante ecléctico y sincero, directo. Es un disco que me entusiasma mucho estar presentando. Y sentir que nunca es suficiente Mirando al celular Pensando en nada más Disasociar Ya conocemos tres cortes. Sí. Nombrame el orden en el que fue saliendo y que lo fuiste mostrando y contame un poquito de qué se trata cada canción. Bueno, primero salió La Mañana, que es un tema con Chechi de Marcos. Y es una canción que habla de estar enamorado. ¿No? Como de ese inicio donde todo es idílico, todo es bonito. Perfecto. Hermoso. El segundo es político o Rolling Stone y es un poco una sátira del artista que tiene que venderse y tiene que esforzarse y tiene que lidiar con la industria para agradar y para hacer como eso, para poder mostrar su obra que muchas veces no sabe si ser político o si ser Rolling Stone. Como que el artista se pone un poco en esa dicotomía. Y el tercer corte se llama No hay corazón y es más rockero y es un poco como más, sí, un poquito como más político, por así decirlo. Hablemos del arte de tapa. Contame todo ese trajín que vino por atrás que me parece súper interesante. Bien, el arte de tapa surge de una campaña que hicimos de microesponsoreos en el que las personas podían comprar un espacio de mi cuerpo en una página web donde yo estoy girando en un render 3D. Pueden comprar un espacio publicitario y poner su arte o su logo o lo que quieran. Algunos me mandaron fotos. Entonces se iban pegando en mi cuerpo esos logos. A modo de tatú. A modo de tatú. A visorio. Claro, son como unos tatús. Y el arte de tapa yo me puse todos esos logos y esas marcas de gente que colaboró con este proyecto. Y bueno, el arte de tapa soy yo todo tatuado. Bueno, y ahora te estás yendo de gira. Te vas para Chile, ¿puedes saber? Chile y México. Sí, sí. Ahora voy a... El jueves viajo a San Juan, toco ahí en San Juan. Después voy a Santiago de Chile el domingo. Y ya el otro fin de semana estoy en México y me quedo un mes tocando por... ¿Por dónde? Y voy a tocar en distintas ciudades de ciudades. ¿Sabés en dónde? Sí, Ciudad de México, Toluca, Guadalajara, Puebla, Querétaro. Y creo que esas son todas. Quedate en quiero porque en el próximo bloque no te podés perder la última parte de la entrevista que le hicimos a Piti Fernández. Ya volvemos con mucho más Q Noticias. ¡Gracias! Seguimos en Q Noticias y en este segundo bloque no te podés perder la última parte de la entrevista que le hicimos a Piti Fernández. Que nos contó todos los detalles acerca de las nuevas canciones que forman parte de Tuertos Vivos, un nuevo disco como solista. Y que este 7 de diciembre lo va a estar presentando en el Complejo Seart Media de la Ciudad de Buenos Aires. 7 de diciembre acá en el Complejo Seart Media. Lujo total y absoluto. Vamos a poder escuchar todas estas canciones en vivo. 7 de diciembre acá en el Complejo Seart Media junto a los Irrompibles, Tuertos Vivos y otras perlas de mi carrera solista. ¿Por qué Tuertos Vivos? Tuertos Vivos, bueno, porque los tuertos que manejan el mundo son vivos. ¿Cuál es tu norte viejo? ¿Cuál es tu sur? ¿Cuál es el final del cuento? No hay dónde escapar de este momento. ¿Qué balance me hacés de este 2024 que está por terminar? Wow, qué balance. Qué año tremendo que tuviste. Ningún balance negativo. Pensé que me hablabas en general. No, 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 yo no. No, hablamos de vos, de vos, de tu música, de tu familia, la mega propuesta, todo. Quiero que hablemos un poquito rápido de todo. No, 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 si tengo que tirar tópicos son todos increíbles. Me caso en febrero. ¿De fecha qué día? El 22 de febrero me caso porque el 20 de febrero cumplimos con mi pareja y me vengo a enterar después, porque el 20 cae miércoles, entonces nos casamos el 22, que es un viernes. El 22 de febrero se casaron mis viejos. Me estás cargando. Pero yo, pero no sabía. Nada, cosas así que la vida, por suerte, repite o repara. En este caso repitió algo que en mí fue siempre algo hermoso, que mis viejos se llevan hermosamente bien. Cumple años... Esa rara. Cumple 80 años mi vieja ahora en noviembre. Nos vamos de vacaciones toda la familia, somos 29, los campanellis, 29. Todos juntos porque nos llevamos hermosamente bien. Tengo dos bandas, las dos exitosas, las dos tocan en Cosquín, un día una, un día la otra. Salí campeón contra un pibe de 20 años. ¿Te boxeaste contra un pibe de 20 años? En Luna Park. La mega propuesta con tu mujer, o sea, todo, todo. Lo que pasa es que ahora me comprometí a cumplir en febrero. No, no, es un... ¿Me interesa un poco los preparativos o se encarga tu mujer más descrito? No, no, estamos juntos. Fue un tema, fue un tema de charla que no nos estrese, pero estamos llevando hermosamente bien. Y aprendimos que es cambiar el chile y disfrutar y reírnos de todos los pormenores que aparecen. ¿A quién te gustaría, amigos o músicos, o que vengan a ver el show, no? A decirles vení a cantar conmigo. ¿A quién te gustaría que esté disfrutando de este disco escuchado por Bienes en Vivo acá en el Complejo Cernal? Bueno, no, no, aunque parezca entrillado, me pasa también con las notas. Ya no doy notas a quien no quiera una nota mía. ¿Para qué remar una nota? Esto es lo mismo, que venga el que quiera. Por suerte, mis amigos saben qué fechas mías tienen, o sea, no pueden faltar y saben cuáles, bueno, pueden faltar. Así que bueno. ¿A quién le darías en la mano este disco? Tomá, quiero que lo escuches y que cuando tengas tiempo y ganas me des tu feedback. Si a quien sea. Qué bueno, a los rengos, por lo menos. Por más que las letras vengan muy, muy, muy picantes y tal vez va a haber un momento para debatirlas. Pero a los rengos, por los rockeros que vienen. Al ruso Berea se lo pasé también y me prometió que me va a tomar un vino conmigo para hablar de las letras, que vienen picantes. Supongo que me gustaría mostrarle, bueno, a Calamaro, a Dafungio, se lo tengo que pasar también. Qué lindo, porque tenés un montón de personas para darse. Sí, la verdad que por suerte, no me puedo quejar, la vida me ha regalado vínculos millonarios. Bueno, Pity, yo con vos sabés cómo es esto, me encantaría quedarme charlando haciendo un millón de preguntas más, pero bueno, acá ahora nos vamos a quedar a la escucha del disco. Hay mucha gente esperando que esta nota termine para empezar a disfrutar de este disco nuevo. Quiero brindar por este 20-24 increíble que tuviste. Y bueno, nos vamos a seguir como siempre cruzando en todos lados. Y un 20-25 mejor, aunque cueste. Vamos. Si querés ver los momentos más destacados de los shows que Manero hizo en la ciudad de Buenos Aires, miráte el panorama a redes de hoy. Vamos a ver los dos minutos de salir a cantar, con mucha ansiedad, mucho nervios, mucha gana alegre. ¡Vamos! 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 Antes de despedirnos, voy a mostrar el detrás de escena del nuevo video que Jorge Rojas hizo junto a Aire. La canción se llama Voy a abrir mi corazón y esto es lo que pasaba. ¡Vamos! 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 Este es un escenario y es para allá está el público. ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, así que ahora nos vamos a... Voy a abrir mi corazón esta hermosa canción que estamos trabajando acá con Jorge, con toda la tropa Aire, para este hermoso video dirigido por Luis. Amanece, amanece en la sierra de Córdoba y vamos con la primera locación de Voy a abrir mi corazón. ¡Vamos! ¡Vamos a alargar! ¡Cámara! ¡Vamos Fede! ¡Claqueta! Escena 1, toma 1. Marque. Segundo, que canto el set. ¡Set! Ok, música y acción. Es ahora o todo se perderá. Hace tiempo lo sabemos y aún así marchamos en la oscuridad. Vemos como se destruye pero nada hacemos para remediar. Es salvar lo que nos queda para continuar. Ante mi se desvanece la oportunidad. Dejo mi canción al viento desnudando la verdad. Ahora que va subiendo la intro va levantando que hay que hacer ver la transición de esto a que la mano del hombre lo puede destruir y lo puede salvar. Tal cual. Ya conozco el otro lado de la soledad. Quiero volver a empezar. Voy a abrir mi corazón. Puedes habitar en él. Ven conmigo a donde voy. Hay un nuevo amanecer. Ahora que ya no hay dolor. Finalmente, claro, coincidimos en ese punto de encuentro que en definitiva es la canción. Totalmente. Y ahí apareció. Voy a abrir mi corazón. Tremendo. 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 El camino, la vida, la búsqueda del autoconocimiento, de buscar respuestas, de hacernos preguntas. Tiene que ver con esta búsqueda y esta canción que escribió Jorge de alguna manera puede describir y puede reflejar esa mirada, esa búsqueda de la música. Desde la poesía, desde el canto, poder aportar un granito de arena para que la conciencia, no solo la individual, la de cada uno, sino la colectiva pueda tener un lugar, pueda dar un lugar hacia nuestra naturaleza. Cielo, alma, vida, tierra y universo. Voy a abrir mi corazón. ¿Dónde se viene? Con aire. Gracias. Gracias. Y llegamos al final del programa. Espero que lo hayan pasado tan lindo como yo. Nos vamos como siempre con nuestro video estreno. Y a ustedes los espero en la próxima edición de Q Noticias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!